Hola El Fulamont una vez al mes. ¿Le falta el mejor? Sí, porque es mejor porque me dan todo el completo de dinero una vez al mes. ¿Está bien? Cada primer día del mes, hasta octubre 1. ¿Cuántas veces? Mejor así. ¿2.150 está bien? Sí. ¿Cuántas paradas? ¿Vas para la casa ahora? ¿Vas para la casa? Sí. ¿Vas para la casa? ¿Vas para la casa? Sí. ¿Vas para la casa? ¿Vas para la casa? Y aquí ya está. ¿Como está aquí o? ¿Como es el concepto de dolor? ¿Sí está bien? y la plataforma de la televisión no podemos sentir que ya el final del verano aquí nos va a estar en un tiempo unos 40 minutos tenemos un aumento de nieve hasta 3 pies el año pasado tenía la tierra de rodillas no se puede ir caminando no tenia saciado la videota estaba pesando tuve que limpiar la nieve pero no batallé para limpiar la nieve estaba muy dura la nieve tomo pedacitos para no cansarme porque si lo hago de golpe me voy a matar no tengo descansos primero la fuente de enfrente como llevo 3 paradas entonces descanso y luego de 3 paradas y descanso si así es mejor 3 paradas y descanso otra 3 paradas y descanso para no hacer el golpe porque va a ser ataca tiene un dolor de pesca y descanso mucho frio lo que yo hago hago 5 minutos yo voy por el tiempo a los 3, 4 o 5 minutos máximo a los 3, 4 minutos a los 4 minutos no me alcance descanso me meto adentro a calentarme y pues otra vez puse 4 minutos así y me toma como 20 veces me toma como 80 minutos como una hora se multiplica 4 minutos por 20 veces se toma como 2, 80 minutos una hora y media para hacer todo mi cuadra no está mal no tomando descanso y luego no doy golpes me da la tarde me da el corazón y empecé a decir la nieve está muy gruesa no lo levanto lo arrastro decíeme a mi me va como limpio me de que no lo levanto lo arrastre y lo tire lo mejor pero así arrastrado todo levantar y el corazón todo se vea todo entrenado porque vemos el día de un fin de semana hay que aprovechar el clima mientras se se va aquí bolita voy a correr el sábado quiero bajar las manchas y subir 5 kilos ¿sabes cómo subir? y voy a mucha coca todo mucha coca Burger King is still there No, the Burger King There's not many of them left The Burger King is another man The Burger King is a man The Federal Education Nicholson There's a lot of people who support the The Autism of the City of Grand Leeds The U.S. National Park ¡Gracias! 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 ¿What's for dinner tonight? For you What are you having? Oh I don't know ¿Estás bien? Estoy teniendo un espagueti ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a dar mi padre He's got Shendell's number and email I'll give him to give you the contact Ok I'm just going to have to ask I'm just going to have to ask I'm just going to have to ask to do another This is my best friend Thank you I'm just going to have to ask I'm just gonna ask I need to ask To go to Ibi I'm just going to ask I can't ask No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 So, you live close to here then, right? Yeah. 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 All right. Yeah. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Hey, yeah. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!